En el marco del Comité Técnico Asesor, organizado por la Gobernación de Linares, el Departamento de Protección Civil y Emergencias detalló los puntos críticos en la provincia ante eventuales lluvias y bajas temperaturas. Esto activó de inmediato el programa estacional de invierno en las ocho comunas. En este caso, con el frente de mal tiempo también que se nos avecina, el día jueves y viernes esperamos tener un número importante de lluvias entre 50 y 70 milímetros, para lo cual hacemos el llamado también a todas las familias a estar preparados, limpieza de canaletas, todos aquellos elementos de nuestros patios que puedan también obstruir el paso del agua para que no tengamos que lamentar inundaciones y estemos todos preparados. Acá se va a ver también la coordinación de los puntos críticos, los nudos críticos dentro de las comunas de la provincia, la coordinación con los distritos de servicios públicos, y la coordinación que además mantiene constantemente la encargada de emergencias con los distintos municipios. Además, analizaron las tareas pendientes de la reconstrucción post-terremoto y cómo esto influye en considerar riesgos para la población en materia habitacional. Desde marzo del año 2014 hemos asumido la responsabilidad de llevar a cabo el plan de reconstrucción, ya dependiendo de todas las comunas de la provincia de Linares. Bueno, el balance hoy en día es positivo, hemos podido estar con la familia, constatar todos los daños que sufrieron de acuerdo al 27F, todavía nos queda reconstrucción ya, pero tenemos que velar y prosperar por la calidad de vida de toda la familia de nuestra provincia de Linares. La idea es mejorar la coordinación intersectorial para implementar medidas de emergencia y protección civil en la provincia de Linares.